Hola que tal raza, aquí les habla su amigo el socio y pues en esta ocasión con este vídeo vamos a empezar una nueva serie con un nuevo amigo de aquí que también sube vídeos de youtube, preséntate. Soy aquí de SM5 y hace tiempo que quería hacer vídeos así comentados pero hace tiempo que quería subir vídeos así y ya hablaba porque miraba que mucho lo hacía y no lo veo muy difícil, lo difícil es saber de qué hablan. Nuestro objetivo es sacarnos el de soporte y el de asalto y yo voy a sacar el de soporte que pues como no se me hace tan fácil sacar el de asalto. Pues a mí tampoco pero pues yo voy a tratar de sacar el de asalto. Bueno la cosa es que esto va a ser como una pequeña, por decir serie, la cantidad de capítulos o episodios será dependiendo de los mapas, cada episodio será por cada mapa distinto, no por las armas sino por los mapas. Así es, y pues vamos a empezar con este mapa, Mission. Como todos ustedes lo conocen, es un mapa muy corto, es uno de los más cortos. Bueno sí, es algo pequeño, como el de Domo, que ahí está muy pequeño. Exactamente. Hay muy mirón por la espalda. Bueno. Y pues qué cosas tenéis ahorita aquí. Yo traigo la, ¿cómo se llama? PP 90, que parece una pistola de agua, con un almoflagro. No me acuerdo como se llama, pero es así. Tengo secundaria la Magno, la Magno, la Cosama. Es que se me quedo. Tengo la Desert Eagle con la navaja práctica y tengo la Granada Flash y la Granada Cosama. ¿Tex? ¿Cómo se llama la que se pega? La Semtex. Tengo la... otra vez por la espalda. Semtex. Y de los Kill Spits tengo la el Decoid, la caja exclusiva, que es falsa. Tengo el Steel Bomber, que es el bombardero. Y el Jogger lado de soporte, que es el escudo. Muy bien. No, pues yo... yo traigo la ACR, en español, 6.8, con silenciador, cargadores extendibles, digo, grandes. No sé cómo se lo diga en español. Tema 0, de secundaria traigo la Kimbo de... la Kimbo de la M... creo que es la FMP, o algo así. Y pues... te la gané. Ya sé. Traigo las Granadas, con Cushion Granadas, la FRAC, o sea, la normal. Sí. De... Kill Street traigo la Yasar, traigo el helicóptero. El... el... el payload, también. Ah, no, el Lazy Overwashing. El... ah, el helicóptero personal. Ajá. Ese lo tengo. Ese que sigue, ¿no? Sí. El semero lo traigo, y... y... ah, y el Jogger no me salto bien. No sé por qué, pero veo que va a buscar bien. Sí, quién sabe, pero ya me voy a sacar mi helicóptero. Ahí está. Qué chingón. ¡Ah! ¿Lo sacaste? Ya, se sacó mi helicóptero. Yo me... me vi en súper puntería. Jeje. ¡Oh, muérete! Bueno, me dieron con la navaja. Ahora voy a sacar... ¡Face Peak, joder, guay! El chingón es que yo estaba de matar. Alguien sacó al de los cinco helicópteros. Yo ya lo saqué. Ya no me falta... uno más. ¿Y ese... y ese Jogger no? ¡Ah! ¿Quién me mató? ¡Ah! Me sacó... me mató el chingón, pero... ¡Ja, ja, ja! Yo iba a sacar el Jogger no... No me dio cuenta. Como no traigo el... como no traigo su amigo, no me di cuenta que sacó el... Si no, era su arma. No iba... yo voy a... Ahí está donde tengo otra vez todos los helicópteros. ¡Míralo! ¡Abajazo! ¡Ay, vuelve el helicóptero! El helicóptero ahora no me deja ni uno. ¡Ah, qué cabrón! ¡Matado a los Zacatecas! Y ahora tengo que empezar otra vez desde el principio. ¿Cuánto se faltaba, eh? Uno más. No digo que te pongas el tiro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chingón! Me iban por la espalda. Así es. Hay que ponerse el tiro en este juego. Que si no... ¡Te matan! Ya me desespero a hacerlo en las dos cosas en la de Saquimbo. Ya, ya voy a sacar otra vez el helicóptero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me voy a poner la navaja... La... El cuchillo roja dice. Quiero matar güeyes con el cuchillo ese. Está bien, está bien. ¿Tú ya sacaste el yo o no? No. Apenas voy a sacar el bombardeo. Están matando muy rápido. ¡Ah, ok! ¡Está mal! Me mató el calo, puti. Calo, puti. Pegado por debajo. Ahí, saqué mi helicóptero otra vez. Ahí vi. Y arriba, pero... Ahí el transporte va a apurar, así que... Ahí está. No. No. Me falta uno por sacar del bombardero. ¡Ah, mal! Te puedo sacar, porque ya me voy a sacar yo ganado. Ya lo saque. Ya tengo el joggen de asalto. Espera a ti. Bueno, me falta un chingo, pero ahorita lo saco. ¿Y por qué vamos perdiendo? Ah, es que me ha agarrado unas medallas. De hecho, yo los agarro. Para aguantarme. ¿Y tú? No, yo tampoco me estoy agarrando. ¿Ya la tienes o no? No, me falta, me falta. Faltan dos minutos. Faltan dos minutos para que se acabe. ¡Hala, a ver, me maté tres! ¡Me falta uno! Rápido, ven, acá está ahí al final. Yo tengo que ir para allá, me voy a matar a uno y... Mátalos todos, están aquí atrás. Y también tienen una casa atrás, ¿por qué no caer en la mía? ¿Qué chingados están, güey? No los encuentro ahora. Me falta nomás una muerte. ¿Ya sacó otra vez el helicóptero? Ah, ya me mataron. ¿Ya, ya o qué? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Dónde estás? Acá, acá, hasta acá del otro lado. ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, salí volando! Bueno, lo tengo. Gente, aquí estoy. ¿No te veo? ¿En qué parte del mapa? Estoy en el punto azul, el punto azul, atrás. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya lancé el millón atrás. ¡Vámonos! Así que empieza la fiesta. ¿Qué te sacaba el tío? ¡Alto un minuto! ¡Dale, dale, dale! Yo te cubro. ¡Proteges, protege! Ahí uno por aquel lado. Lo tengo, lo tengo. Yo me voy enfrente de ti. ¡Vete atrás de mí! ¡Vámonos! El show. ¡Ah! ¡Mira uno por aquel lado! Yo tengo el... Tipo Alpha Mega. Recuerda que yo tengo el radar. Ok. Ahí lo veo, ¿verdad? Sí, 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 lo veo. Ahí está. Acá está atrás, acá está en el enfrente. Creo. Checa el radar, checa el radar. Ya le voy, ya voy. Estoy recargando, estoy recargando. No te... no te vio, no te vio. No te vio, no te vio. Haz un chorro para recargar esta cosa. ¡Oh! Estás sufriendo en mí. Digo, quiero matar. Ya, lo maté, ya lo maté. Aquí está en el enfrente. Ya, ya, maté al otro. ¡Vamos! A ti, para adelante. Te sigo. Bueno, ¡corre! ¡Corre, corre, corre! No te vio, no te vio. 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 Yo lo mato, yo lo mato. Ya, ya lo maté. Acá viene uno de este lado, acá. Ahí viene uno. Vamos, 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 vamos. Ay, me asanzaron. No, yo veo, yo veo. Tú sigue, sigue. Oh, de este lado. Atrás, atrás. Oh, ganamos. Digo, no, perdimos. El chito que sacamos es el Juggernaut. Ahí está. Bueno, pues este es todo del primer video de la primera serie. Espero que las próximas semanas, recurrentemente, cada semana vamos a subir un video, ¿no? El chito es que no nos salía tan bien, pero eh, eh. Le dejamos al objetivo que era, sacar el Juggernaut. Así es. Bueno, pues ahí nos estamos viendo. Suscríbanse al canal del X10M5. Ahí les dejo el link en la descripción. Ahí vamos. Y vamos a poner cada quien individual, el video. Ok, bueno. Y ahí lo suelo el suyo. Ok. Eso es todo, Raza. Nos vemos.